Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la vigésima cuarta parte de Redes Vallesianas En el último vídeo de Redes Vallesianas estuvimos viendo la ponderación de verosimilitud Decíamos que era un método de inferencia aproximada que nos permitía hacer cálculos en base a unas muestras de probabilidades condicionadas Por ejemplo, en este caso, la probabilidad de que haya lluvia, de que llueva cuando se dan dos evidencias, en este caso, más R y más M Eso significa que el riego es positivo y que mojado es positivo Estuvimos viendo sus características, los problemas que podía tener y también el pseudocódigo y comenté que íbamos a ver algún ejemplo Es lo que vamos a ver en este vídeo Ejemplos sobre ponderación de verosimilitud Si no recordáis alguna cosa, pues veis el vídeo anterior Y bueno, pues en principio espero que con esto, si tenéis algunas dudas del otro vídeo pues queden resueltas, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la reversera que siempre utilizamos para, bueno, desde que estamos con el tema este de la inferencia de muestreo y demás, ¿vale? Es bastante sencilla, como siempre, bueno, pues que esté nublado puede influir sobre el riego y sobre la lluvia y, bueno, pues el riego y la lluvia afecta en un momento dado que solo esté mojado, sí o no Hemos dicho que en un momento dado, cuando utilizábamos ponderación de verosimilitud lo que hacíamos realmente era fijar las evidencias, ¿de acuerdo? Porque de esa forma teníamos que sacar muchas menos muestras, ¿de acuerdo? Simplemente fijábamos las evidencias y sacábamos nada más que muestras que eran, bueno, consistentes con esas evidencias que se correspondían con esas evidencias La contrapartida, el problema que tenía con respecto, por ejemplo, al muestreo a priori o con el muestreo de rechazo de ir rechazando las que no se correspondían con las evidencias es que de esa forma, bueno, pues, teníamos que ponderarlo por así decirlo, es decir, teníamos que calcular los pesos en definitiva, teníamos que calcular cuál era la probabilidad de cada una de estas evidencias dado a sus padres, ¿de acuerdo? Y eso era una especie de peso que se tenía que multiplicar por las probabilidades que obtenían y por las muestras que teníamos, ¿de acuerdo? Las probabilidades para que de esa forma aquello pues estuviera compensado, ¿de acuerdo? Y fuera consistente Entonces vamos a ver un ejemplo de todo eso paso a paso, realmente vamos a ver todos ejemplos de todo esto paso a paso y simplemente, bueno, para saber cuáles son las evidencias las variables que vamos a tener fijadas pues las he puesto en rojo, ¿de acuerdo? Por aquí, e más r y más m pues se corresponden con estas variables, riego y mojado y de hecho en las tablas bueno, pues lo que he hecho ha sido simplemente remarcar en rojo espero que se vea suficientemente bien las que se corresponden con las evidencias porque las que no se corresponden las evidencias podemos pasar de ellas de hecho, en esta tabla, por ejemplo la de riego, que se corresponde con la de riego ¿vale? Nada más que teníamos que tener en cuenta aquellas líneas que tienen más r, ¿de acuerdo? las que tienen menos r como que indicen las que están en negro pues en principio nunca las vamos a usar porque no se corresponden con las evidencias entonces nada más que nos interesa las que tienen más r ya sea que tenga nublado positivo o nublado negativo, ¿de acuerdo? lo mismo pasa con mojado he dividido aquí la tabla porque era muy grande otra vez la enseñé así hacia abajo y bueno, pues para que se vea un poco mejor la he dividido en dos cachos para que veáis que realmente de toda esta tabla es decir, de esta junto con esta que son ocho valores al tener dos variables por así decirlo son ocho valores ¿vale? pues resulta que bueno, pues nada más que tenemos que tener en cuenta pues dos líneas ¿de acuerdo? ¿por qué? porque son las únicas que se corresponden con las evidencias en este caso más r y más m ¿vale? entonces aquí tenemos más r y más m aquí tendríamos bueno, aquí también se corresponde con más r y más m ¿de acuerdo? pero en las demás pues no se corresponde con la evidencia en esta son la m es negativa ¿de acuerdo? y en esta aunque las m son positivas pero resulta que la r es negativa con lo que no se correspondía con las evidencias por lo que al final nada más que por así decirlo las tablas se reducen y nada más que vamos a tener en cuenta unas pocas líneas en el resto de variables tenemos que seguir usando las tablas completas porque ahí sí que en un momento dado no corresponderse con la evidencia bueno, pues tenemos que usar las tablas completas ¿de acuerdo? en este caso lo que estamos preguntando es la probabilidad de lluvia por eso la he puesto en verde para que la tengamos en cuenta ¿vale? la probabilidad de lluvia aquí es la verde entonces ahora lo que vamos a hacer ¿vale? es ir paso a paso ejecutando el algoritmo que vimos en el último vídeo para ver un ejemplo de cómo se calcula bueno, pues esa probabilidad con este algoritmo de ponderación de veros y vítulos ¿de acuerdo? bien la breve escena la he puesto aquí en pequeño para tenerla todavía presente ¿de acuerdo? aunque bueno puede ser que no se vea del todo bien por eso lo he sacado grande en la pantalla anterior y aquí la vamos a ver más pequeña ¿vale? para que por ahora sepamos por dónde vamos he hecho aquí una serie de cálculos quería que entraran todos en la misma pantalla así que espero que se vean del todo bien pero si no como siempre voy explicando ¿de acuerdo? en principio decíamos que teníamos que tener un peso ese peso ¿vale? cada muestra va a tener un peso asociado acordaros cuando hacíamos un muestreo cuando teníamos una muestra esa función acordaros que en el pseudocódigo del vídeo anterior veíamos que eran dos funciones una llamaba a la otra bueno, por la función que le doyaba la muestra no solamente le doyaba la muestra sino que le doyaba un peso eso lo he simbolizado aquí con el símbolo w ¿vale? le he igualado a 1.0 pero pues bueno traer w o mena como lo queramos llamar ¿de acuerdo? luego he puesto cada una de las variables en una columna es decir n, r, l y m eso son cada una de las variables que tenemos aquí en esta reballa ¿de acuerdo? n, r, l y m ¿de acuerdo? luego le he asignado los valores según tengamos evidencia o tengamos evidencia en este caso la r y la m ya tienen asignado valor más r y más m porque son las evidencias pero las otras dos n y l lo que tenemos que hacer es calcularlo mediante ese bueno, método aleatorio hablábamos recordar cuando hablábamos en el muestreo directo al principio de toda esta serie de inferencias aproximadas dentro de las reballasianas decíamos que había un método que teníamos que hacer según la tabla pues teníamos por así decirlo lanzábamos una función de aleatoriedad y nos daba un valor y bueno pues teníamos que asignárselo a uno de a uno de los valores de la tabla ¿de acuerdo? vamos a ver un ejemplo tenemos que empezar por la parte de arriba por la parte de nublado porque tenemos que ir en orden ¿de acuerdo? en el orden descendente entonces cogemos la n la n en principio tenemos que obtener un valor aleatorio ¿de acuerdo? y su tabla dice que positivo 0,5 y negativo 0,5 en definitiva pues tenemos un 50% de posibilidades de que esté nublado a priori ¿qué ocurre? bueno pues la tabla en un momento dado esa tabla en la cual nosotros vamos a tener que trabajar con el valor aleatorio pues sería de 0 a 0,5 sería positivo de 0,5 a 1 pues sería negativo lanzamos el valor aleatorio y nos sale un valor imaginaros que nos sale por 0,33 bueno pues el 0,33 se correspondería con el positivo más n y la apuntamos ¿de acuerdo? más n y se lo asignamos y a partir de ahora en un lado ya tiene un valor de más n ¿qué ocurre? ahora seguimos con la siguiente variable que en principio sería en griego ¿de acuerdo? la r ¿ahí qué va a pasar? ahí no tenemos que ahí tenemos un valor tenemos más r ¿de acuerdo? ya lo tenemos asignado por ser evidencia entonces lo que tenemos que aquí calcular realmente es el peso acordaros que decíamos vemos que lo que teníamos que ir haciendo es el peso era la probabilidad de que se dé esa evidencia dado sus padres ¿de acuerdo? en este caso el único padre de riego es nublado pues lo vamos a tener en cuenta tenemos que ver cuál es la probabilidad de que se dé más r más r cuando se ha dado más n porque es el valor que ya hemos obtenido de antes entonces vemos más r que está aquí y más n que está aquí y eso es 0,1 ¿de acuerdo? solamente puede ser nuestros dos valores porque eso como decía son los valores que se corresponden con las evidencias entonces en este caso es el primero más n 0,1 entonces cogemos el 0,1 lo multiplicamos al 1 del peso de antes y lo que obtenemos es 0,1 ¿de acuerdo? y en principio el peso ahora mismo tiene 0,1 de esta muestra ¿todavía hemos terminado? no, todavía lo hemos terminado porque nos falta en principio la l ¿de acuerdo? que es la siguiente que está aquí muy bien pues como no tenemos valor pues tenemos que obtener un valor reatorio volvemos a hacer todo el proceso que he explicado antes y obtenemos un valor puede ser más l o puede ser menos l dependiendo de ese valor reatorio que salga por eso he puesto rnd rnd significa random bueno en inglés por hacerlo un poquito más corto y lanzamos hacemos el proceso y obtenemos en este caso hemos obtenido más l pues ya hemos obtenido menos l pero hemos obtenido más l ¿de acuerdo? ¿qué tenemos que hacer? cuidado porque en este caso estas tablas tenemos que hacerlo acorde pues a lo que tenemos aquí ¿de acuerdo? o sea en este caso por ejemplo tenemos ya que es más n entonces no tenemos que tener en cuenta la parte de abajo de la tabla solamente la parte de arriba 0,8 que sea positivo en la L y 0,2 que sea negativo en la L entonces lanzamos el proceso aleatorio ahora funciona aleatorio y nos da a imaginar 0,5 bueno pues a lo mejor de 0 a 0,8 es positivo de 0,8 a 1 es negativo bueno pues en este caso como digo ha salido positivo lo asignamos ¿de acuerdo? siguiente variable pues en este caso ya mojado que es la última de aquí mojado hay que tener en cuenta que tiene ya valor porque es una evidencia entonces lo que tenemos que hacer es actualizar el peso en el peso en principio teníamos un valor de 0,1 que lo teníamos de aquí arriba ahora lo que tenemos que ver es por cuánto tenemos que multiplicarlo pues lo tenemos que multiplicar pues es la probabilidad de que se dé más n ¿de acuerdo? que es la evidencia dado sus padres en este caso ya sabemos que sus padres es más r por ser evidencia y más l porque lo que ha salido antes ¿de acuerdo? y de esa forma bueno pues ¿qué tenemos? pues que en este caso puede ser una de estas dos líneas y en principio pues es la de arriba porque tenemos más r que es la evidencia más l que acabamos de obtener más m que es evidencia por 0,99 0,1 por 0,99 pues nos da 0,099 ¿vale? entonces ese es en principio el peso ya hemos terminado ya hemos terminado con todas las variables pues ya hemos terminado entonces ahora lo que hacemos es generar la muestra la muestra que generamos es esta de aquí ¿de acuerdo? más n más r más l y más m ¿de acuerdo? os he puesto en colores para que veáis claro cuáles son las evidencias y cuáles son las variables que queremos en un momento dado calcular sus probabilidades ¿de acuerdo? pues en principio eso lo que nos dice es que esa muestra ¿vale? tiene un peso de 0,099 se lo devolvimos acordaros que teníamos que devolvérselo a la función superior y esa función superior lo que hacía tenía una tabla ¿vale? ahora nos vamos aquí abajo tenía una tabla en la que bueno pues iba sumando iba sumando los pesos que le iban devolviendo cada vez que le devuelven el 0, o sea perdón el más l pues iba sumando en principio empezaban 0 y en este caso pues 0 más 0,099 pues 0,099 ¿de acuerdo? si fuese más muestra pues teníamos que ir sumando 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 ¿de acuerdo? ahora vamos a ver otro ejemplo ¿vale? ya hemos terminado con esta muestra ya hemos actualizado con así decirlo esta tabla la que lleva la cuenta de los pesos la suma de los pesos pues ahora vamos a ver el siguiente ejemplo volvemos a inicializar el peso a 1 ¿de acuerdo? eso cada vez que generamos una muestra tenemos que inicializarlo si lo miráis en el algoritmo lo recordaréis y hacemos el mismo proceso lanzamos de nuevo el proceso aleatorio en este caso me de ser más n pues nos sale menos n entonces hay que tener en cuenta que a partir de ahora pues tenemos que tener en cuenta las líneas que pone menos menos n esto de aquí y esto de aquí por ejemplo ¿de acuerdo? entonces siguiente pues tenemos la evidencia 1 con la que acabamos de inicializar por en este caso como tiene que ser menos n más r pues en este caso menos n más r 0,5 ¿vale? como la secuencia no está 2 en este caso es esta pues 1 por 0,5 0,5 ¿de acuerdo? la siguiente es la l la l de nuevo es un proceso aleatorio tenemos que hacer lo mismo estamos aquí ahora en este caso tenemos menos n no más n sino menos n entonces puede ser un 20% de probabilidad de que sea positivo el 80% de que sea negativo ¿de acuerdo? lanzamos el tema y bueno pues resulta que nos sale negativo ¿vale? es lógico porque no tiene más probabilidades bueno pero en principio podría haber salido positivo ¿de acuerdo? bien pues ya tenemos menos l ahora en este caso cuando llegamos al final a mojado ya tenemos que fijarnos que tenemos menos n más r menos l entonces en este caso las que afectan son r y l bueno pues lo vamos aquí y vemos que tenemos más r aquí es esta parte de aquí nada más que son nuestras dos ¿vale? estas no pueden ser y tenemos que virar la línea de menos l ¿de acuerdo? menos l como es más m bueno pues es 0,90 entonces 0,1 por 0,90 es 0,450 ¿de acuerdo? me he equivocado perdón me he equivocado no es 0,1 es 0,5 ¿de acuerdo? es que aquí he pasado mal el valor he pasado mal el valor es 0,5 por 0,9 es 0,450 ¿de acuerdo? este 1 es un 5 realmente luego lo corregiré y cuando suba cuando suba la presentación al pdf bueno pues ya lo podré bajar y estará bien ¿de acuerdo? bueno pues entonces en este caso hemos terminado ya de generar la muestra ¿de acuerdo? y bueno pues aquí tenemos esta nueva muestra que es diferente a la anterior esta es menos n más r menos l más m ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que esta ahora tiene otro peso y de hecho si os dais cuenta este tenía menos peso y este tiene más peso ¿qué significa eso? pues significa que en principio esta pues es más probable de que ocurra ¿de acuerdo? entonces bueno pues vamos a ver en un momento dado que es más probable que ocurra dadas las evidencias claro está ¿en dónde tenemos que guardar este dato? pues este dato ahora en principio en vez de guardarlo en más l pues tenemos que guardarlo en menos l como menos l antes era 0 pues le sumamos el 0,45 y nos da 0,45 si generamos más muestras en algunas muestras saldrá más l y en otras saldrá menos l ¿de acuerdo? iremos generando muchas muestras y los pesos se los vamos sumando en este caso nada más que lo he hecho con 2 para no agarrar el vídeo y que salga eterno pero si subiese más aquí habría que ir sumando ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? pues una vez que ya tuviésemos imaginamos que estos son los valores definitivos de más l y menos l decíamos tenemos que normalizar ¿vale? tenemos que calcular las probabilidades y normalizar bueno pues aquí tenemos este valor y este valor sumados da 0,549 ¿de acuerdo? pues ahora lo que tenemos que hacer es dividir este valor por el 0,549 y dividir este valor por el 0,549 ¿qué es lo que he hecho aquí? y ya nos da dos valores 0,18 por un lado y 0,82 que si lo sumamos ahora ya sí nos da 1 que es lo que lo tiene que dar ¿de acuerdo? entonces ahora ya hemos calculado a partir de las muestras cuál era la probabilidad de l dado más r y más n o sea más r y más m y en este caso pues es que más l sería o sea que haya llovido es 0,18 y que no haya llovido es 0,82 si lo pensáis un poco es muy lógico lo que está diciendo es que es mucho más probable que esté mojado porque ha habido riego ¿de acuerdo? más que porque haya habido lluvia podría haber llovido pero en principio bueno pues es menos probable ¿de acuerdo? es más probable que el suelo de hecho es casi 4 veces más probable que el suelo bueno pues esté mojado debido al riego ¿de acuerdo? vamos a ver otro ejemplo para bueno para que así las cosas quedan claras o no este ejemplo lo he hecho un poquito aposta ¿de acuerdo? lo he visto en un vídeo que hemos visto por ahí para ver un problema que suele haber con este tipo de bueno pues de algoritmos entonces bueno vamos a hacer todo el proceso y cuando lleguemos al final os explico cuál es el problema que tiene para que veáis que la condenación de veresimilitud tiene sus ventajas en el sentido que genera aún muchísimas menos muestras y bueno tiene ciertas ventajas frente a la muestra a priori o el de bueno que va rechazando pero sí que tiene todavía algunos problemas y que tendremos que solucionarlo ¿de acuerdo? es lo mismo simplemente lo que ha cambiado es que ahora la evidencia en vez de que esté mojado es que ha llovido ¿de acuerdo? tenemos que tenemos que calcular la probabilidad en este caso ya no de esta variable sino de esta ¿vale? de nublado tenemos que calcular la probabilidad de que esté nublado si vemos que bueno ha habido liego y que ha llovido ¿de acuerdo? entonces en ese caso lo mismo he marcado en rojo las líneas que se corresponden con las evidencias el resto podemos optarlas entonces bueno lo único que ha cambiado es esta de aquí en principio y esta de aquí ¿vale? que ahora ya tenemos que tener en cuenta que tiene que ser más select ¿de acuerdo? según las evidencias y lo que tenemos que calcular en principio es que tenemos que ver sobre esta variable ¿de acuerdo? entonces bueno pues vamos a empezar bien voy un poquito más rápido para que bueno yo creo que ya se más o menos entiende para que no nos las alargue demasiado el vídeo hacemos lo mismo inicializamos el peso a uno ¿de acuerdo? ahora vamos variable por variable tenemos la n bueno pues la n en principio es random bueno es valetoria y pues lanzamos el proceso aleatorio y nos da más n ¿de acuerdo? bien la siguiente r la tenemos es una evidencia más r pues multiplicamos cero uno por cero coma uno ¿vale? de acuerdo que está aquí y nos da cero coma uno ¿de acuerdo? la siguiente que es otra evidencia la l ¿de acuerdo? pues tenemos más l y entonces pues multiplicamos el cero coma uno de aquí por cero coma ocho y nos da cero coma cero ocho ahora el peso vale cero coma cero coma ocho la siguiente pues ya no es una evidencia tenemos que calcularla teniendo en cuenta que es más r y más l más r y más l está aquí entonces puede ser o más m o menos m en este caso lo hacemos el proceso aleatorio y bueno como era muy probable que saliese más m ¿por qué? porque la probabilidad es de cero coma noventa y nueve en cambio de menos m es de cero coma cero uno ¿de acuerdo? entonces bueno pues nos sale más m ¿de acuerdo? entonces ahora la muestra que nos sale es que es más n más r más l y más m ¿de acuerdo? con un peso de cero coma cero ocho ahora en este caso la que estamos calculando es más n ¿de acuerdo? por eso la he puesto en verde y las evidencias son más r y más l por eso la he puesto en rojo ¿de acuerdo? bueno pues volvemos a generar otra muestra inicializamos el peso otra vez a cero la n bueno lanzamos otra vez el proceso en este caso en el proceso aleatorio nos da menos n ¿de acuerdo? luego más r y más l pues son evidencias entonces actualizamos los pesos uno por cero coma cinco el cero coma cinco viene de aquí ¿vale? ¿de acuerdo? si no me equivoco sí más r sí viene de ahí ¿vale? porque ha salido menos n y nos da cero coma cinco ¿de acuerdo? y ahora luego el siguiente es cero coma cinco por cero coma dos y ese cero coma dos pues viene de aquí ¿de acuerdo? en este caso es menos n entonces como l es positivo es cero coma dos ¿de acuerdo? y nos da cero coma diez en este caso bien la m pues tenemos que hacer el proceso aleatorio y nos da bueno en este caso nos ha salido menos m o sea perdón más m de nuevo porque menos m pues es muy improbable que se dé y nada más que depende de r y l que son las evidencias ¿de acuerdo? y bueno pues es muy probable que pues una de cada cien veces nos salga negativo de media pero la inmensa mayoría de las veces nos salga positivo y bueno va a salir otra nos sale otra muestra que es menos n más r más l y más n ¿de acuerdo? con un peso en este caso de cero coma diez un peso relativamente cercano al otro o sea que en principio ambas muestras pues serían relativamente probables ¿vale? que se den una y otra ¿qué ocurre? bueno pues esos datos los vamos actualizando en la tabla de valores de n ¿vale? los positivos los vamos sumando aquí los negativos los vamos sumando aquí imaginaos que hemos llegado al final tenemos cero coma cero ocho y cero coma diez que la suma es cero coma dieciocho dividimos cada uno de ellos por cero coma dieciocho y nos da cero cuarenta y cuatro y cero cincuenta y seis muy cercano uno al otro ¿de acuerdo? si los sumáis da uno lo que quiero que veáis en este caso es que realmente estamos calculando un montón de probabilidades perdón haciendo un montón de procesos de probabilidades de pesos y de historias y resulta que si seguís este proceso o sea si seguís calculando esta probabilidad os daréis cuenta que esto tenderá a cero coma cinco y esto tenderá a cero coma cinco pero es que esto y esto resulta que es igual que a esto es decir esta probabilidad en principio a posteriori se está equiparando está siendo igual que la probabilidad a priori y eso es debido a que en este caso las evidencias pues según este proceso de cálculo aproximado pues en un momento las evidencias es como si gotearan hacia abajo es decir afectan a lo que hay abajo pero no afectan a lo que hay arriba ¿de acuerdo? y eso es un problema es un error ¿de acuerdo? porque claro estamos haciendo estamos haciendo cálculos aproximados pero hombre si en un momento tenemos unas evidencias eso debería de alguna forma afectar al padre ¿vale? ¿de acuerdo? porque en un momento dado las variables las redes bayesianas se basan en cierta independencia pero siempre hay un poquito de dependencia y de hecho son variables que se están que están cercanas que están unidas de alguna forma tiene que afectar una tiene que afectar a la otra ¿de acuerdo? y en cambio lo que estamos viendo es que claro que prácticamente más R y más L son los valores fijos que tenemos como la probabilidad de más M con más R y más L es de 0,99 pues la inmensa mayoría de las veces perdón saldrá más M ¿de acuerdo? entonces lo que va a ir variando es más N y menos N y va a ir variando que como nosotros lo vamos calculando en el proceso aleatorio este ¿de acuerdo? y lo basamos solamente en esta tabla pues al final lo que tenemos es eso ¿de acuerdo? entonces hemos hecho un proceso y resulta que realmente no nos está calculando del todo bien entonces este es un problema que tiene este tipo de de algoritmos el de ponderación de velocidad y la única forma de solucionarlo es bueno pues dándole un giro una vuelta ¿vale? y utilizar en este caso lo que es lo que vamos a ver en los próximos vídeos que es bueno pues el el muestreo de Gibbs ¿de acuerdo? que ya no se basa tanto en lo que hemos visto hasta ahora sino que bueno hay que hay que dar una vuelta de tuerca y ver en qué podemos basarlo para poder bueno pues trabajar y mejorar esto que acabamos de ver ¿de acuerdo? bien pues en principio lo que es el muestreo directo acaba aquí tenía tres algoritmos el muestreo a priori el muestreo por rechazo y el muestreo bueno de ponderación de verosimilitud y bueno ahora vamos a ver un cuarto algoritmo que ya está basado en otras cosas lo veremos a partir del siguiente vídeo en el que bueno pues vamos a intentar mejorar todos estos problemas que tenemos tenido con estos algoritmos en principio siempre cuento bueno siempre digo lo de siempre estos son algoritmos los más básicos ¿vale? siempre es bueno aprender cómo funcionan porque si queréis buscar mejorar esto pues van a entender donde vosotros vayáis a leer los vídeos que vayáis a ver van a entender que entendéis estos algoritmos más básicos la mayoría de las veces estos tan básicos no se utilizan en el mundo real si se utilizan a lo mejor unas variantes un poquito más mejoradas por así decirlo más potencialas ¿de acuerdo? pero bueno tenemos que conocer bien estos algoritmos porque si no no vamos a entender los otros es lo que pasa un poco con el que vamos a ver a partir del próximo vídeo que es el muestreo de Gibbs el muestreo de Gibbs veréis que se basa un poco en la idea de búsqueda local y ya veremos un poco más cosas no solamente se basa en la búsqueda local sino se basa en más cosas y en principio el algoritmo de Gibbs pasa lo mismo es el más básico dentro de su familia es el más básico pero luego hay muchos muchos más y mejores ¿vale? pero claro si no entendemos bien el de Gibbs pues los demás no lo vamos a entender como dentro no cabe este canal es una introducción porque realmente la inteligencia artificial como veis es inmensa acabamos de llegar a los 100 vídeos acabamos de llegar a los 100 vídeos y todavía nos quedan bastantes por delante entonces tenemos que llegar un momento en el que hay que cortar hay que empezar a cortar y como además a partir de ahora las cosas empiezan a complicar son algoritmos cada vez más complejos vamos a tener que empezar a dedicar más vídeos para cada uno de los algoritmos lo que vamos a hacer es lo que hacen en la mayoría de los cursos y de los libros de inteligencia artificial dar los algoritmos más básicos y bueno pues dejar en una bibliografía de alguna forma una referencia a otros algoritmos que ya son un poquito mejores más complejos más potentes ¿de acuerdo? y poco más ya sabéis que me gusta que participéis que colaboréis si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais a me gusta siempre anima siempre ayuda y recordaros suscribiros al canal porque bueno pues es un canal como siempre digo que es una especie de curso y entonces es importante que sepáis bueno ahí he visto los vídeos anteriores para entender estos vídeos ¿de acuerdo? si en un momento dado tenéis cualquier duda siempre podéis recurrir a un vídeo anterior le echáis un vistazo y luego bueno pues os enteráis mejor ¿de acuerdo? y como siempre si tenéis cualquier comentario cualquier duda si me queréis dejar un mensaje lo dejáis en los comentarios y yo os contesto lo antes posible si me he equivocado que a veces me pasa como suelo decir como habéis visto bueno con las prisas muchas veces se me cola algún número o lo que sea pero bueno los cálculos al final estaban bien y a la hora de transcribirlos pues se me ha colado un número ¿de acuerdo? pero bueno si cualquier cosa que veáis en un vídeo que ya he visto he estado repasando vídeos y he visto que tengo fallos en los vídeos pero bueno a ver si poco a poco puedo ir mejorándolos y corregiéndolos pues ya sabéis me lo dejáis en los comentarios y ya está ¿de acuerdo? y poco más ya sabéis como siempre digo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!